La Cumbre Internacional de No Violencia Caicedo 2023 fue escenario del perdón que Daniel Gaviria, hijo de Guillermo Gaviria Correa, le ha dado a Pastor Lisandro Álape, ex miembro de las FARC, por el asesinato de su padre hace 20 años. Yo lo veo a usted dando pasos hacia la no violencia, eso me da confianza y eso unido a los pilares de la no violencia me lleva a poder extender el perdón, fueron las palabras que marcaron un hecho histórico. Yo lo veo a usted dando pasos hacia la no violencia y eso me da confianza a mí y eso unido con los pilares de la no violencia me lleva a poderle extender el perdón. Estos son los actos que nos llevan a creer con firmeza que sí, hay un camino, la no violencia. Me parece increíble el mensaje que les ha conmovido y ha movido hacia esta gran iniciativa que además ha transformado este lugar, me parece un mensaje sumamente importante para cambiar y transformar ese sitio, su gente y también tiene su efecto en todo el país, así que me parece absolutamente importante. Antes de este evento central se dio una antesala con el Campamento Juvenil de No Violencia Aventureros Urrao 2023. 300 jóvenes de 75 municipios del departamento llegaron hasta el Valle del Penderisco, dispuestos a aprender sobre el valor de la no violencia y cómo aplicarla en la cotidianidad de sus comunidades. ¡Colombia no violenta! 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 ¡Una nueva Colombia! ¡Una nueva Colombia! ¡Colombia no violenta! ¡Gracias!